Buenos días, muy amable, ondamoderna.com atendiendo las denuncias de la ciudadanía. ¿Qué fue lo que le pasó a usted señora? ¿Cuál es su nombre? Nelly Ruiz, vine a sacar, a traer unas órdenes para que la autorizaran. Llegué a las seis y media de la mañana, abren a las siete de la mañana, pide uno la ficha, le olvida a uno la historia, lo devuelven a uno por la historia y le toca volver a sacar otra ficha. Entonces no es justo que uno tenga que madrugar para que lo devuelvan a uno y tenga que uno que esperar hasta la hora que ya lo quieran atender a uno. ¿Usted tuvo que ir a su casa y volver? No, me tocó ir a humanizar por la historia que me faltaba. Sin la historia no me atendían. ¿A usted le parece justo lo que hace la ley 100 con la salud en Colombia? No, es injusto lo que la ley está haciendo. Empezando con el esposo mío que a él lo inhabilitaron de café salud. Lo inhabilitaron, en este momento está enfermo. No lo atienden ni por humanizar, no lo atienden por café salud, ni por urgencia, ni nada. Lo borraron sistemáticamente. Él está trabajando, él era suicidado por el gobierno, como está trabajando por una empresa de construcción, lo pasaron contributivo. Y cuando fui y le saqué unas citas, que no, que está inhabilitado, lo borraron. Muchas gracias. Pues es la denuncia que se hace a esta hora sobre la situación de la salud en Colombia. Muy amable. Gracias, usted.